¡Suscríbete al canal! 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 No, ninguna. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor es así, Sidorita Yo la perdono De todo corazón la perdono Lo importante es que usted se perdone a sí misma Yo no podré perdonarme nunca, Eulogio No tiene que hacerlo Mira, rece Reze todo el día No se detengan de nada Reze toda la noche Reze al amanecer Tiene que salvar su alma, Sidorita Hágalo por mí Voy a rezar, Eulogio Voy a rezar hasta que mi alma esté libre nuevamente Clara, su padre no está ¿Le pasa algo? No Tomé el auto y me fui a dar una vuelta por el desierto Por favor, toma asiento Gracias Necesitaba estar sola Pero yo no vine a hablar de mí aquí Ustedes y Carmen podrían haberme avisado que planeaban fugarse Yo los habría ayudado Clara, es que fue todo tan rápido Si ese auto no se hubiese descompuesto, ahora estaríamos muy lejos de aquí Las cosas se están complicando demasiado, Max Es evidente Es evidente que después de esto a mi hermana no la van a dejar poner pie en la calle Yo necesito sacar a su hermana lo antes posible de su casa Según parece la quieren hacer pasar por enferma ¿Qué? Están diciendo que está mal de los nervios, ¿se da cuenta? Estoy muy preocupado por ella Apuesto a que esta es otra de las espléndidas ideas de Asunción Esa mujer es la que está realmente loca Me siento tan culpable ¿Usted cree que le puedan hacer daño? Mire, Max Usted no se preocupe Yo no voy a permitir que nadie le haga daño a mi hermana ¿Cómo está mi hija, doctor? Ella está descansando ahora Le puse un tranquilizante para que duerma un par de horas Santo Dios Estamos tan agradecidos con usted, doctor, de que haya venido a verla No se imagina lo preocupado que nos ha tenido esta niñita, ¿cierto? ¿Qué tiene mi hija, doctor? Señor, por las reacciones y síntomas Estoy casi seguro que se trata de un caso de raptos melancólicos ¿Y qué es eso? Melancolía de raptos violentos Eso es muy grave Depende del nivel en que esté, en que se encuentre Y el tiempo que lleva con estos síntomas ¿Cuándo notó usted que ella estaba perturbada? Andrés Bueno, ella lleva bastante tiempo perturbada, ¿no? Pero, así como usted la vio, doctor, solamente desde anoche cuando intentó fugarse La tentativa de fuga es el síntoma más claro de esta enfermedad Bueno, ¿de qué se trata, doctor? Una alteración de la conducta Un estado de melancolía Muchos dicen que esto no afecta a niñas de esta edad Pero ella está pasando por la fase más violenta de la enfermedad ¡Santo Dios! Es una enfermedad muy delicada Que necesita tratamiento ¿En qué consiste el tratamiento? Tranquilizantes, fuertes, descanso y mantenerla lo más aislada posible Aislada Tranquilo, Ángel Ahora nuestra Carmencita está en manos del doctor Ramírez Y vamos a hacer todo lo que indique el doctor para su tratamiento Yo por ningún motivo voy a permitir que a mi hija la internen en un sanatorio, doctor No se preocupe Ángel, los Fuenzalida nos ofrecieron su casa para que Carmencita se recupere ¿Está bien así, doctor? Por supuesto, señora Siempre y cuando esté absolutamente aislada ¿Es la única forma de ayudarla? Es la única El tratamiento debe ser rigurosamente llevado a cabo Si ustedes hacen las cosas tal como yo les indico La niña estará sana mucho antes de lo que ustedes se piensan Haremos todo lo que usted nos diga, doctor Ángel Ya va a ver que muy pronto vamos a tener recuperada, de vuelta en casa, nuestra Carmencita Abra las ventanas Están abiertas, señor Clark ¡Tengo calor! La discusión con su hijo lo alteró mucho ¡Cómo no! Ese tonto no sirve para nada No hable así de él, señor Clark Su presión subió mucho Tiene que mantenerse lo más tranquilo posible La única manera de estar tranquilo es poner un carcel en la puerta que diga Manuel, tienes prohibida la entrada Me cuesta creer que deteste tanto a su hijo Detesto a todo el que no sabe hacer bien su trabajo Dile a Pristela que salga agua fresca Ella está ocupada, señor Clark Yo mismo puedo hacerlo Hace falta la Elisa Hay que traer de nuevo a esa mujer a esta casa Para que le traiga todo lo que usted no puede comer No, gracias ¿De qué está hablando? Bueno, por eso Manuel la despidió Descubrió que era ella la que le traía los postres al dormitorio Otra vez Ni siquiera para eso sirve No era Elisa la que me traía los postres Era Pristela ¿Pero por qué no lo dijo antes, señor Clark? Porque yo no sabía que el idiota de mi hijo la había despedido por eso Pensé que era por ineficiente Elisa es una mujer muy eficiente Por favor, doctor Ninguna mujer es muy eficiente Hay algunas mujeres que son más fuertes que otras que tienen más resistencia física Pero eficiencia, eso no Si fuera así, las mujeres se destacarían en otros ámbitos Que no sea lo social o lo familiar No se equivoque, señor Clark Las mujeres están ganando mucho terreno ¿Se imagina a una mujer médico, por ejemplo? Claro que sí De hecho, yo tuve varias compañeras en la universidad ¡Ridículo! Por supuesto, usted jamás se dejaría examinar Por una mujer Jamás Yo no cambio más de dos palabras con una mujer Las mujeres vinieron al mundo para servir a los hombres Son seres inferiores La vida se encargará de demostrarle lo contrario, señor Clark No veo cómo Tendría que estar muerto para dejarme atender por una mujer Pero yo no diga más estupideces y haga que Elisa vuelva a la casa Esa bruta sí que tiene ñeque, como dicen aquí ¿Ha escuchado usted ese término, doctor? Por supuesto que sí Es lo que yo tengo para soportarlo, señor Clark ¡Ay, qué gracioso! Yo en realidad no encuentro ninguna diferencia entre una mula y una mujer Pero en la cama prefiero a una mujer ¿Qué le pasa, doctor? Nada, señor Clark No me pasa absolutamente nada Simplemente estaba pensando que si usted se hubiera casado con una mula Tal vez todavía estaría con usted Pero se casó con una mujer inteligente que tuvo el coraje de irse Esa mujer se fue de aquí porque yo la eché, doctor No olvide eso Estela no se hubiese ido si yo no la hubiese echado de aquí Para lo demás, Estela, como todas las mujeres, no tenía cerebro La cabeza le servía para ponerse el sombrero y eso Acostúmbrese a golpear, señor Haz disculpas, don Manuel ¿Qué es lo que quiere? Quería pedir unos días de permiso ¿Permiso? Por supuesto que no Ahora salga de aquí, estoy ocupado Bueno, le recuerdo que yo jamás he hecho uso de mis vacaciones Usted ha tenido todos los beneficios sabidos y por haber en esta oficina Así que no se me venga a dar del explotado No se trata de eso, don Manuel Si yo fuera a hablar con su padre, estoy seguro que no tendría ningún problema Pero como usted es mi jefe, preferí no pasar por encima suyo Como yo soy su jefe, le digo que no Salga de aquí Muy bien, entonces me voy a ver en la obligación de hablar con su padre Si usted hace eso, yo le parto la cara Atrévase a hacerlo, a ver quién soy yo, oiga ¿Qué se ha creído? Roto de mierda Salga de aquí Le voy a advertir, don Manuel Usted no te advierte nada Salga de aquí Usted puede tomarse todas las atribuciones que quiera conmigo, oiga Para eso es el administrador de esta oficina y mi jefe Yo no soy más que su empleado Usted lo ha dicho, no es más que un empleado como cualquier otro Lo sé muy bien Parece que no lo sabe, usted es un aprovechador, un aparecido Un ser despreciable No siga, don Manuel, que ya me está hirviendo la sangre ¿Quiere pegarme? Atrévase Déjeme Usted es un cobarde No vale nada, José Miguel Yo no tengo la culpa de que su padre valore más mis capacidades que la suya Usted ha hecho un trabajo magistral con mi padre ¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Ser nombrado en el testamento? Jamás he hecho las cosas por interés Por favor Todo lo que he hecho ha sido por lealtad y agradecimiento a su padre Usted lo ha dicho, mi padre Usted no es más que un recogido Cállese El día que mi padre deje de existir El primero que se va a ir de aquí, de esta oficina El primero con lo puesto va a ser usted Igual como llegó, sin nada Cuando yo me vaya Me voy a ir con la satisfacción de haber servido a su padre Y de haberme ganado su confianza Usted no me va a sacar de la memoria de mi padre Salga de aquí Usted sabe que la cosa se está poniendo muy difícil En todas partes pasa lo mismo Todos los días cierra su oficina Bueno, si él se juega no es nada problema mío Aquí también la cosa está difícil Y eso todos lo saben Pero usted no puede negar que el Alberto es uno de los mejores obreros Que trabaja aquí en la calichera Además, él no se fue por la plata No quería que lo siguiera molestando Bueno, pero yo no tengo nada a culpa Que sea tan señorita el perla Déjelo que vuelva a París ¿Qué le cuesta, señor? Bueno, ¿y usted por qué se preocupa tanto por él? Bueno, porque el Alberto es una buena persona, señor Hágame la caucha Como amigos que somos Yo sé que siempre nos hemos llegado como la juiz, señor Pero ¿quién se le hace? Si le decimos yo así desde cabros chicos, señor Bueno, ya Pero si vuelve a hacer las mismas condiciones los otros que se fueron Está bien nomás Gracias por la caucha, París Yo sabía que usted no me podía fallar Ya, ya, ya Ya vuelvo a trabajar nomás Que para eso es bueno usted Ya vamos a trabajar, Quispe Pero ya oyó Las condiciones no son las mismas de antes ¿Y eso qué significa? Bueno, le van a descontar un peso del sueldo todos los días, señor Igual que a los otros que volvieron No se preocupe Tengo muy buenas razones para quedarme No me diga que otra vez se está metiendo con la señorita Monte, poño No es nada eso, don Tomás Qué bueno verlo por aquí, amigo Ya lo hacíamos de vuelta en Perú No los iba a dejar solos, Carlos Si no, ¿quién iba a trabajar en esta calichera, pues? Bienvenido, gancho Ya, ya, ya Menos con besa y pónganse a picarme más, pues Ya ¿Cómo le va? Aprende rápido, Serafín Sí, a mí ahora nadie me saca de la calichera Se jodió el ciego romana Por asopado le pasó Póngase a trajear, amigo Mire que aquí el Serafín nos está cerruchando el piso Oiga No le hagas caso, gancho Si a este le duran la fuerza dos minutos Después se jodosico Y no lo paramos hasta la hora de almuerzo Gracias, don Tomás Le debo una No se preocupe, Alberto Para eso están los amigos José Miguel ¿De dónde viene? Del desierto Don Manuel no me autorizó para que saliera Pero igual lo hice He buscado durante horas a Inés Y no he encontrado ni rastro de ella ¿Por qué no deja que lo examine? Debe estar deshidratado ¿Qué le pasó? Nada ¿Alguien lo golpeó? Me molesta mucho su actitud, doctor ¿Por qué? ¿Acaso no le importa lo que pueda haber pasado con Inés? No, ni una muestra de preocupación por ella Yo pensé que era su amigo Por supuesto que estoy preocupado, José Miguel Pero también me preocupa lo que pueda sucederle a usted No se da cuenta Que ella puede estar muerta Doctor, yo la amaba De verdad la amaba Y ella ni siquiera está aquí para poder decírselo Cálmese, por favor ¿Cómo quiere que me calme? Si ella puede estar muerta No se da cuenta No entiende Y por mi culpa José Miguel Ella no murió Inés está viva ¿Por qué dice eso? Inés está viva ¿Cómo lo sabe? Bueno Porque hablé con ella ¿Ella se contactó con usted? Así es ¿Y por qué no hizo lo mismo conmigo? Sinceramente lo ignoro Me está mintiendo, doctor Lo siento Eso es todo lo que puedo decirle por el momento Pero usted no sale de aquí hasta que no me diga toda la verdad, sobrinés Ahora ¿Para dónde está plata? ¿Qué falta? Ay, no se altera, don Ivos ¿Qué le puede hacer mal? No ve que recién viene saliendo de una emoción tan fuerte No importa eso para mí Quiero para mí plata Los ocho no tenemos la culpa, primo Si usted no se hubiera mandado a cambiar al desierto No hubiera pasado ni una cosa Calle, para usted, Loure Es que todavía tengo sangre para el hoy O para usted por la noche ¿Qué fue lo que dijo, don Ivos? Nada que importa para usted, señorita Laura Sigue para lo suyo nomás Sí Problemas para familias Sí, don Ivos ¿Y qué tengo que ver yo con su problema de familia, don Ivos? Usted recomendó a Julia para mí Julia, vení para aquí Eh, la Julita nos tapó Salió un ratito, pero ya vuelve Esto es para el colmo ¿Qué han creído para ustedes? ¿Eh? Hola, amigo Hay que venir a hablar con usted porque usted me dio una platita Es el trabajito que yo le hice anoche Entonces tiene que pagarme mi dicino Deme unas cajetitas o cigarritos pepulares ¿Qué vende está acá, güey? Esto sí que está bueno Tú no entreías ni una plata para mí Y más encima quieres que premie para ti Tú saliste más sinvergüenza que puro pellejo para ti, oye Eh, pero si el convenio que llegamos nosotros dos, pues Al para aquí, antes que no, oye Para mí yo no voy a pagar plata para ti y punto Fuera para aquí Fuera para aquí ¿Qué? No me grites, oiga, porque sí, oye Pues me da una pena que usted, perancito, trabaje acá Con este viejo tan raro, tan recajado Y tan repeticido, además, oiga Mira, para aquí Ay, que voy a ir, oiga, voy a ir Yo sé por qué hacer el puro pellejo Por eso tenemos que estar recajado Que un... Mira, mira, don vivo, don vivo, haría ser usted ¿Y de qué plata está hablando el roto ese con don Ivo? ¿De cuánto que trabaja para él? Ah, no sé, Nayo Es absurdo, ¿por qué no se contactó conmigo? ¿Quién la está ayudando? No lo sé ¿Usted? No Lo siento, tengo que ir a ver al señor Clara Le dije que no se iba de aquí hasta que no me diga todo José Miguel, por favor Yo estoy perdiendo la paciencia, hable de una vez Ella no quiere verlo ¿Cómo? Bueno, Inés, no quiere verlo ¿Por qué? Me culpa de lo que está pasando No, no es eso ¿Entonces por qué? Ella no quiere perjudicarlo, José Miguel Sabe muy bien que si llegan a descubrirlo Usted podría tener serios problemas ¿Ella me quiere? ¿Cómo podría saberlo? Estoy seguro de que usted lo sabe, doctor Respóndame ¿Ella me quiere? Creo que sí Necesito verla Saber que ella está bien Usted me puede estar mintiendo No acostumbro a hacerlo De todo modo necesito una prueba de que ella está viva Quiero verla Yo no puedo hacer nada más por usted, José Miguel Créalo Me quería hablarme, Benito ¿Cómo? ¿Ya no me dice Mío Romero? No, por acuérdese que ese día que me tiró la calle Y encima me dijo que no le dijera así nunca más De eso justamente quería hablarle, mi Julieta ¿Por qué? Quiere pedirme que hagamos las paces Sí Si a usted no le molesta No, no me molesta Me lo puede pedírmelo nomás Me lo puede pedir nomás No, yo no le voy a pedir ni una cuestión Pídamela a usted nomás Mi amor, si la estaba corrigiendo Ah, ya Entonces me lo puede pedir nomás Julieta Si vivo es solo para estar con usted Fueron terribles esos días en que creí perderla Ay, para mí también Con decirle que yo creía que estaba en un infierno Y que tenía el diablo aquí adentro Pero ahora estoy feliz Y sabe Debo confesarle algo muy grave Suéltela nomás Que tan grave puede haber Que Anoche caí en la tentación Y estuve a punto de serle infiel Cayendo en los brazos De esas mujeres de mala vida Que atienden en la oficina La quiero tanto, Julieta Por favor, discúlpeme Yo tenía que decírselo A usted no le puedo ocultar nada Está bien, mi Romero Si está bien que me lo haya dicho No se me enoja No, esta vez no Pero no lo tiene que hacer nunca más Estaba completamente borracho Y no me acuerdo de nada Y nunca más Nunca más, se lo juro Bueno, ya Bueno, ahora hablemos de nosotros Porque si yo lo quiero Y usted me quiere Está todo bien, ¿cierto? Sí, yo no puedo negarle Que estaba muy enojado con usted Pero le prometo Que voy a tratar De que no me importe lo que dijo Ahora yo sé Que esa es su única mancha Porque es la única, ¿verdad? Sí, claro Es la única Yo sé que es muy difícil Para cualquier mujer Decir lo que usted dijo Sí, mi Romero Fue muy difícil Julieta Yo quiero que usted sea La madre de mis hijos Y que no me deje nunca Le prometo Que ahora que hicimos las paces Nada podrá separarnos Nada, mi amor Dios lo oiga, mi Romero Dios lo oiga Abráceme, Julieta Abráceme Lo importante es que su alma Está inmaculada Es que tengo el alma como? Sin mancha Ah, sí Eso sí Mi alma sí que la tengo limpiecita Eso sí No se preocupe, don Ivo Yo voy a hacer que cuadren las cuentas Setenta y seis Si hicimos así Esto va a terminar para la tragedia No, don Ivo No, no, no Ay, Serafín ¿Para dónde metiste para ti? Perdón, don Ivo ¿Qué fue lo que dijo? Yo no le oí No, usted sí Ya va a su trabajo nomás Don Ivo Cuarenta y nueve A lo menos La gente está de lo más contenta Pues, don Ivo Una señora entamañana me dijo Que el vino estaba saliendo Tan bueno mejor que nunca No sigan hablando para eso Lo único que puedo decir para ustedes Es que si no aparece plata Voy a llamar Tobías Para que reíste Cada una de ustedes Oiga, perdóname Pero usted no nos puede hacer una cuestión así ¿Ah, no? No, pues yo no quiero que nadie Mane toqueteando en mi boca Yo estoy dispuesta, don Ivo No tengo nada que apuntarle Si usted quiere Puede revisarme de inmediato ¿Qué pasó? Para más rato, señorita Laura Para más rato Y si ustedes no quieren para registrar Voy a descontar plata para sus sueldos Yo no sé si habíamos hecho lo correcto, Asunción Yo no debía haber dejado a mi hija sola Tranquilo, Ángel Tenemos que confiar plenamente En el tratamiento del doctor Ramírez Sí Él es un profesional muy respetable Se lo puedo asegurar A mí lo único que me tiene tranquila Es saber que todas las cosas Que ha hecho Carmencita No han sido propósito Sino producto de una enfermedad Tiene razón, Miss Emily A mí también Eso me tiene muy conforme Por eso Nadie, a excepción de nosotros Y lo fue en salida Tienen que enterarse Donde se encuentra la Carmencita Esto Es para Clara también, por supuesto Ella menos que nadie Tiene que saberlo Ella es la gran culpable De todo lo que le ocurre a su hermana ¡Clara! ¿Dónde estaba? ¿Cómo está Carmen? Su hermana... Está mejor Voy a ir a verla No, no, no Ella no está En su dormitorio ¿Y dónde está entonces? Ella está en... Se fue de Pampa y Lucía ¿Qué está diciendo? Su hermana Se trastornó, mi linda En este momento Está camino a un sanatorio En vida del mar Todo va a estar bien, Carmencita Clarita ¿Y por qué está así? Porque está sedada Hay que dejarla tranquila Ángel sabe de esto, supongo Me parte el alma De esta pobre niñita En este estado Y yo no estoy de acuerdo Con lo que están haciendo Es un asunto de familia, Amanda Usted lo único que tiene que hacer Es guardar silencio Dejémosla sola Tiene que dormir Vamos Clarita Descanse, Carmencita Después de este mal momento Usted será mi esposa Y nada ni nadie Se interpondrá entre nosotros Maximiliano Maximiliano ¿Qué está diciendo, Carmencita? Maximiliano, necesito ¿Maxiliano? Sáqueme de aquí ¿Por qué necesita verlo a él? Yo estoy aquí, Carmen Soy su novio Muy pronto vamos a casarnos Carmen ¿Pasa algo, Richard? No, mamá Nada Es solo que Carmen dice cosas sin sentido Son los tranquilizantes Es normal No entiendo cómo pudo llegar a este extremo ¿No entiende? Claro que no No entiendo por qué me pregunta eso ¿Estás seguro, Richard? Lo que le pasa a la Carmencita No tiene nada que ver con usted Las mujeres somos muy sensibles Y a veces reaccionamos mal Frente a los problemas sentimentales No creo que sea un problema, mamá Carmencita y yo Tenemos una relación excelente Y eso espero Bueno, ahora solamente tiene que descansar Dentro de unos días Va a estar regio Y ni siquiera se va a acordar de lo que pasó Ya, vamos Dejémosla descansar Sí Papá, lo que esta mujer está diciendo No puede ser verdad Carmen no se ha trastornado Ni nada por el estilo Clara, esto no es grato para nadie ¿Por qué no le dice la verdad, Ángel? La Carmencita se lo merece Indeed Es bueno que Clara sepa Lo que está pasando Por supuesto que quiero saberlo Bueno, en estos momentos Su hermana está camino a un sanatorio En Viña del Mar Allá estará muy bien cuidada Por excelente médico La tratará muy bien Y muy pronto estará de regreso en casa No puede ser Su hermana está muy enferma, mi linda ¿Enferma de qué, por favor? Caramba, Clara Ella quiso fugarse de la casa Y abandonar a su novio Si eso no es estar enferma Yo no sé lo que es Mi hermana se quiso ir de esta casa Porque no soporta la vida Que la estaban obligando a vivir Ella no quiere casarse Con un hombre al que no ama Eso es estar loca Los que están trastornados Aquí son ustedes Clamar respeto, por favor Sobre todo tú, Asunción Clara, no levante la voz Todo lo que le pasa a su hermana Es por su culpa Desde que usted volvió de Europa En esta casa anda todo mal Es una pésima influencia Por favor, no sigamos con esto Voy a seguir ahí Lo lamento Pero yo no voy a tolerar Que su hija me hable en este tono Pero no lo voy a soportar ¿Qué quieres, Asunción? Que me vaya a esta casa Para que puedas hacer lo que quieras Y nadie te diga una sola palabra Y usted está tan desquiciada Como su madre ¡No vuelvas a hablar así de mi madre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, deténgase! Esto no puede seguir Esta niñita está tan trastornada Como su hermana ¿Cuál es la idea? ¿De clararnos a todos? ¡No, claro! La señora Asunción Lo está haciendo por el bien de Carmencita ¡Entiéndalo! Se da cuenta, Ángel ¿Cómo me trata? Me trata de lo peor Sí Y yo lo único que quiero hacer Es ayudar Y volverle la tranquilidad A esta familia ¡Esta mujer es una cínica! ¡No basta! ¿Hasta cuándo vas a hacer usted Sufrir a la señora Asunción? ¡Cállese alcahueta! ¡Ustedes no son un par de intrigantes! ¡Claro! Estoy harta de que esta mujer Y mis Emily Hablen mal de mi hermana Hagan lo que quieran en esta casa Y usted no haga nada, papá Usted No me va a poner En contra de Asunción Lo único que quiero Es que por favor Me digan ¿Dónde está mi hermana? Díganme la verdad ¿Dónde está? Ya se lo dijimos En un sanatorio Papá, usted tiene que detener esto Vamos a buscarla Para que regrese Yo no puedo Es por su bien Bueno Entonces si usted no lo hace Lo voy a hacer yo ¡Clara! ¡Su hermana no va a regresar Hasta que esté sana! Maximiliano, qué sorpresa ¿Qué lo trae por acá? Quería saludarlo Y preguntarle por Carmen Me enteré que no está muy bien Y estoy muy preocupado por ella ¿Por qué tanta preocupación, hombre? Usted también se preocuparía Por la salud de un amigo, ¿no? Sí, tiene razón Bueno ¿Qué pasó con ella? Carmen Se fue de Pampa y Lucía Perdón, ¿qué está diciendo? Ella Ha estado muy mal De los nervios Así es que un médico Nos recomendó Que lo mejor Era internarla En un sanatorio En Viña del Mar ¿En un sanatorio? Así es Ella no ha estado Nada de bien Y no pudimos Hacer nada más Al respecto ¿Pero por qué no me habían dicho nada a mí? Yo también tengo derecho a saberlo ¿Pero dónde? ¿Qué derecho me habla, Maximiliano? Este es un asunto entre mi familia Y la de mi novia ¿Y qué va a pasar con ella? Eso lo determinarán los médicos De todas formas Le agradecería Que se olvidara del asunto Queremos mantenerlo En la más completa reserva Por otro lado Perdóneme que le diga Pero esto no es de su incumbencia Claro que lo es Pues hombre ¿Acaso tengo que recordarle Que el novio de Carmencita Soy yo? ¿Y no me va a decir Dónde está? Ya se lo dije En Viña del Mar ¿Y cuándo vuelve? Cuando se recupere Puede ser En un par de semanas O de meses No sé Lo necesario para que esté bien Y para que cuando vuelva Podamos casarnos Tal y como lo habíamos planeado Abra la puerta Clarita Espero estar equivocado Maximiliano Pero tengo la impresión De que usted No confía En lo que hicimos con Carmen Sinceramente Me parece que la medida Es un tanto extrema Usted debió haberlo impedido ¿Y por qué? Sencillamente Porque Carmen No está enferma Como dice su familia Y eso usted lo sabe ¿Cómo puede asegurar eso? Además No fui yo Quien tomó la decisión Fue un médico De todas formas Debió haberlo impedido Usted es su novio Y supongo Que la conoce muy bien Una vez más Le recomiendo Que no se meta En lo que no le incumbe Eso es una regla de oro Aquí en Pampa Ilusión ¿Qué fue eso? No sé Debe ser Domitila Que está limpiando la casa Bueno Tengo algunas cosas Que hacer Maximiliano Le ruego que me disculpe Ricardo Le pediría Que cualquier cosa Que sepa de Carmen Me lo hiciera saber ¿Cómo no? Hasta luego ¿Por qué me tenía tan abandonado Mercedes? ¿Ya se había olvidado de mí? Tú sabes que yo no podría olvidarte William Tenemos demasiadas cosas en común Como para que yo te olvide Sí, claro Yo para usted soy la persona Menos importante Tú sabes que eso no es cierto Demuéstremelo ¿Cómo quiere que te lo demuestre? Siendo más cariñosa Cierra la puerta con llave William, por Dios Ya no estamos como para andar comportándonos como chiquillos ¿Por qué no? Si juntos somos como chiquillos Tú tan loco como siempre Eres un azote Voy a cerrar Buenas tardes ¿A esta dama no le han enseñado a tocar la puerta antes de entrar? ¿Usted ya se iba? Perfecto Porque necesito hablar algo privado, con William Vengo A traer la respuesta a la preposición que me hizo Mr. Clark No entiendo de qué está hablando esta mujer He decidido aceptar casarme con usted, William Y tenía un lunar en la vejilla Que si me cesclará ¡Qué maravilla! Y lleno luego de lo convalesos Sobre el lunar está ante otro Y tenía un lunar En la vejilla No hay en el mundo Nada que puede igualar A la hermosura De aquel lunar Canciones y nostalgias La música de Pampa Ilusión Ya está a la venta en todo el país La música de Pampa Ilusión La música de Pampa Ilusión Gracias por ver el video.